En la celebración del Día Internacional del Libro y las Artes, la Corporación Universitaria Confa Cauca junto a la Alcaldía de Popayán hicieron un reconocimiento a la vida y obra de tres grandes representantes del arte y las letras. Alejandra Borrero, Felipe García Quintero y Diego Román recibieron este homenaje en el Teatro Guillermo Valencia, rodeados de los payaneses que agradecen su aporte al arte, la literatura y la cultura. Bueno, Popayán siempre ha sido un lugar intelectual, un lugar donde se profundiza, donde se habla, donde se pueden crear grandes conversaciones. Yo creo que el arte y la educación son los medios para pacificar el país, si aún es el Cauca de pacificarse, así que invitarlos a que por medio del arte lo bajen y puedan realmente tocar el alma de la gente. El arte es el alma de los seres humanos. Pero ayer estaba pensando, oye, tenemos que hacer, tenemos que venir a leer los textos payaneses, las grandes poetizas, los grandes poetas. Hoy, por ejemplo, que me llegó este libro de Felipe. Qué interesante. Oír, realmente a uno le interesa lo que tiene que ver con eso. Posiblemente no les hemos llegado porque pensé en ese sí, pero mire lo que fue Harvey Potter, por ejemplo. Eso le interesó a los niños, les pareció chévere y lo leyeron, así que hay muchos textos bellos que valen la pena leer. Llegar de Lyon, tenemos una obra donde me llevó una paramilitar, una ex paramilitar, una víctima, y tenemos toda una historia de una guerrillera. Y yo cuento mi historia, así que es muy interesante ver esta historia tan tradicional, tan diferente, cuando ellas empiezan a hablar de muerte, de asesinatos, de lo que ha sucedido en este país. No, es una obra que llevo haciendo ya, hemos estado ya cuatro veces en Francia, haciendo gira, y posiblemente este próximo año estaremos en España y en Londres también. Quiero traer muchas cosas de las que tengo y espero tenerlos a todos ustedes. Una de esas es Victus, por supuesto, esta obra de Reconciliación y Paz, que me parece que es fundamental traer a esta ciudad. Que la vea la gente, que la gente pueda sentir que realmente en Colombia todos hemos sido víctimas de esta violencia tan brutal. Y otra bellísima que tengo, que se llama Una noche para siempre, la historia de Manuela Sáenz y Juan Atasio Esclavo, una historia libertaria desde las mujeres, porque además, pues si alguien no, nunca fue reconocido, fueron las mujeres, y las mujeres esclavas mucho más. Yo vengo trabajando desde UNICONFACAUCA, mi padre también trabajó en CONFACAUCA hace muchos años, fue el gestor de muchas cosas, muchos proyectos de la universidad, del colegio de PISOG, y pues siempre ha sido mi hogar. Aquí también estudié, tuve la oportunidad de hacer la maestría y también trabajar como docente, entonces fue un reconocimiento algo muy fraternal, creo, es como estar en mi hogar y que me celebren. Es muy hermoso y estoy muy agradecido con toda la ciudadanía, con todos los profesores, con los estudiantes, y yo creo que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo proyectos literarios, culturales, artísticos, de teatro, de cine, de poesía, de música, para que la ciudadanía de Popayán y del Cauca disfrute y pueda estar en paz y de manera libre también. Con el Club de Lectura Matilde Espinosa, nosotros lo realizamos los miércoles a las 6 de la tarde, tenemos diferentes temáticas, invitamos a escritores, a talleristas, hacemos simposios, conversamos sobre algún autor, ¿no? En el Club de Lectura hemos tenido la posibilidad de hablar con Guila Nospina, Mario Mendoza, estuvo Claudia Palacios, estuvo Jamón Pic, que fue ganador de dos premios Óscares. Entonces, bueno, hemos tenido diferentes autores, poetas, yo creo que los chicos, poco a poco, compartiendo con esos escritores también, van a ir mejorando cada vez más su comprensión lectora, o el amor a los libros, por lo menos, que es una pasión, ¿no? Que vivan la vida con amor, con tranquilidad, día a día, no crea que los problemas también pasan, y todo lo horrible también pasan. El Club de Lectura Matilde Espinosa es abierto a todo el público, a todo el departamento del Cauca, y bueno, le hago la invitación para todos, para que asistan al Club de Lectura Matilde Espinosa y Club de Cine Alejandra Borrero. Gracias. Gracias.